Es una persona de coraje No, esa sí es una buena computadora Puedes saber todo el mundo con tan solo hacer un click Y lo mejor, lo mejor, le habla a la computadora Y le insulta 100% mejor, coraje te lleva a la computadora Que le partía el culo a cualquiera Pero esto te cleva así Ah no mierda, me cago en la puta Y ya se conocía todos los secretitos Porrito Mira, tomo todo Estoy por donde fuimos nosotros Ahí, estoy bien, estoy tomo todo Mierda Me robaron la vida Tomé la comida, carajo Tomé la comida, epa, epa Me mataron Ah, carajo, me va a matar Me mataron ¿Qué fue? Ese fue el peor El peor round de todos Peor round no duramos ni dos minutos Peor round Peor round Ni afuera salí Ni afuera salí ya lo mataron Otro intento por la ¿Quieres saber cuántos gramos? Creo que con suerte dos minutos Dos segundos por ahí No 35 segundos Bueno Bueno 35 segundos de pura gloria Vamos El tercer intento Solamente por el honor Hijo de puta Apuesto que fue Ese feo ¿Cuál? ¿Este o este? Eh, cualquiera o no Vamos en este Ese es más lindo Oh ¿Dónde estamos? ¿Pero por qué tan alto, carajo? Oh, mira esto Esto está bueno Ese jebote Ese jebote ¿Lo ves? Feo Feo No, feo Racista Ahí va, ahí empieza Agarra los cofres de la derecha Mira Agarro los del medio Vamos a partir del culo Ahí va 3 2 1 Dale Ah, me volví para atrás Uy, tengo un montón de espada, boludo Uy, tengo un montón de espada, boludo Bien, intento tomar algo Y no toma ni madres Bien, conseguí un pescado Tengo un montón de cosas Tengo un montón de porquerías Tengo un montón de porquerías Voy a matar a todos Ya me voy corriendo Porque ya me van a matar como la otra vez Tengo una espada de oro Y un montón de espada de madera Así que, cuando quieras Hala, ahí te veo Yo te voy a defender Y cuando quieras Yo te voy a alimentar con pescado Pescado crudo La mejor comida de todos Ya, mirá este cofre Tiene una cosa Tremendamente útil Este, este 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 de acá Dios ¿Por qué lo dejaron? No puede ser más idiota Ya, que hijos de puta ¿Quién dejaría una semilla? Y lo peor Vamos a buscar cofre Vamos a... Tomá Tomá No sé para qué, pero... A ver si las quiero Bueno, pero si necesitamos rajar Tenemos que agarrar una Ay... Ya me siento protegido con un casco Hay un cofre allá arriba Creo que no, no lo vi ¿Lo ves? ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Qué había? ¡Oh! ¿Qué había? ¡Pantalón de hierro! ¡Ah, mierda! ¡Descubrimiento! ¡Ahí va! ¡Marrá, no! ¿Para vos esto es hierro? ¿Para vos esto es hierro? Esto es de oro Yo tengo el de hierro Ay... Pero yo brillo de glamour A ver... Vamos a agujar los cofres ¡Vámonos a la mierda de acá! ¿Cómo no? Esta vez sin entrar en casas Ya, en el medio ¿Dónde están todos los árboles ahí? Vamos ahí Dale ¿Tenés espada, no? Sí, tengo espada Buena joya ¡Tatatarán! 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 ¡Copyright! ¡Me van a dar! ¡Vámonos en la casita del árbol! ¡Qué mierda es esto! ¡Qué mierda es esto! Esto se llama el destrozo de la humanidad ¡No! Esto es arte ¡Oh! Otra vez Ahí está Bueno, quedamos nosotros nos dos, parece Y uno más ¿De nuevo? No podemos ser tan pros No podemos ser muy buenos No tocamos a nadie Y ya ganamos Pero esta vez se va a ser más justo Porque esta vez ya tengo una espada de madera Lo único que no tengo justo es el lag Vamos ¿Dónde debe estar escondido ese hijo de ti? Espera cerca por aquí ¿Dónde debe estar? Uy carajo esto Debe estar por aquí Odio, odio el agua ¿Qué carajo hacía con pipo ya Beto? No sé, pero la cantidad de hongos que hay aquí Que no puedo tomar es excitante Dios mío, ¿dónde mierda se hace? Me va a un orgasmo de hongos en cualquier momento Ah, perdi Pero ¿qué hace la puta pierna que hay? Ah, me dio un pozo Dame la mano Dame la mano Dame un pozo Salveme Te caí de vuelta No, adiós, chau Te morís Salve, chau Forro Yo soy un aventureros Soy un lobo solitario ¿Por qué tengo pipo ya Beto? ¿Pipo ya Beto? ¿Por qué hice pipo ya Beto? ¿Por qué hice pipo ya Beto? Ah Ah, mierda, aquí hay un montonazo de estos ¿No me puedo sembrar? Os No No me deja ¿Para qué este no se lo puedo ni siquiera cultivar? ¿Me ves? No estoy parado Para Compar espacio en el inventario ¿Quién quedará vivo? Creo que vivimos ¿Por acá no vinimos? ¿O no? No, en otro lado No, ¿para qué no vinimos? A ver, sube Sube, amigo mío, sube ¿Por qué? Más pinpollos Porque los pinpollos nos quieren Nos quieren cerca ¿No te puedo cultivar? ¿Por qué es muy grande este mapa? Mira, voy a dejar un camión de pinpollos No, mi camino no Camino de chuleta cruda Camino de chuleta cruda Oh, mierda ¿Por qué se juntan en una? Yo los fui Fue Homero ¿Cómo se puede saber? ¿Seremos los dos únicos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo tengo una espada de oro Yo tengo una espada de madera Te me haces heel Tocame atrás Mira guachín ¿Qué te me haces el guachín? Te voy a dar con todo Tengo una piedra de enderman Mira, mira ¡Uy! ¡Atrás! 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 ¡Vamos! ¡Te lo dije! ¡Vamos! ¡Lo mató! ¿Me mató, Gane? Lo mató, lo mató Vamos, por el orgullo Me mata, me mata Por el orgullo ¡Qué hijo de puta me mató! ¡Jajaja! ¡Yo te lo dije! ¡Yo te lo dije! ¡Atrás tuyo! ¡Atrás tuyo! ¡Qué hijo de puta! ¡Me mató! ¡Es un hijo de puta! ¡Tené una espada! ¡Y él! Genial ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¿Dónde apareció? ¡Pu tromposos! Bueno Hacemos el último, el último y lo dejamos para otro día ¡Hijo de puta! ¡Vale! Ahora se encuentran con ese idiota ¿Ven este? ¡No puse tu el culo! ¡Otra vez! ¡Ven este! A ver ¿Dónde estás? ¡Ahí te veo! ¿Este que nos mató? ¿Quién fue el hijo de puta que me mató? ¿Eh? ¿Quién me mató fue? ¡Ah! ¡Peter! ¡1, 2, 3, 4! ¡Hijo de mil puta! ¡Fue éste! ¡Sorete! ¡Mira el chat! ¿Qué p*** te mató? ¡Maricón! ¡Mira el chat! ¡Ahí está, viva! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dale! ¡Negroforro! ¡Negroforro! ¡Ah! ¡Pero cuando tomo las cosas me quitan! ¿O qué? ¡Tomo un pantalón de hierro! ¡Pero nunca voy a agarrar una espada! ¡Porque soy muy inútil! ¡Aquí arriba! ¡Una espada de hierro! ¡Sí! ¡Voy a partir tu culo, Peter! ¡Ahí fue un patrón, Peter! ¡Oh! ¡Se emocionaba por matarlo! ¡Ahí fue un patrón de hierro! ¿Puedes creer que quedamos nosotros dos solos? ¡No! ¿Qué tomo aquí? ¡Un casco! ¿Querés que te dé tiempo para correr? ¿Te dé... Una pregunta ¿No tenés una segunda arma? La armadura ¿Pero hay que correr si... Ya me voy a morir? Lo peor es que tiene una espada de hierro Es lo que me da más bronca Corré todas las cosas Lo peor... Todo se morí Y tomaba todo de los muertos Yo emasé a todo Le entré a pegar al pelotudo ¡A pelear! ¡Ah! ¡Por Esparta! ¡Por Esparta! ¡No! ¡Ah! ¡Toma! Pensé que me había matado Con la mierda esa de madera ¡Ah! Le echaste Pero... ¡Eeeh! 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 ¡Ah! 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 ¡Ché! ¡Fue un muy corto! Una vez porque... Una vez porque este fue demasiado corto Demasiado corto A ver si te metí en este ¡Ah! ¡Está lo tuyo! ¡Este jebote! ¡Este jebote! ¡Este jebote! No me mires No me mires Vamos que se conecten Mira cuando me enojo me pasa esto idioma, idioma nuevo Chewbacca Ahí te puse un idioma Eh, ¿quién se conecta? No, mierda, están entrando más Se van a robar todos los cofres Se me metí ese... yo no me acuerdo que se llamaba El Feo, ¿cómo se llamaba? ¿Quién? El Feo Eh, hubo... 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 no sé qué... ¡Ahí empieza! ¡Ahí empieza! Vamos a partir el culo No me acuerdo del nombre, El Feo Ahora es feo, el Hansel de Bullock ¡Ahí empieza! ¡Ahí empieza! 10, 5, 4, 3, 2... ¡ONE! ¡GO! ¡Un pescado! Espada Espada Uy, espada de oro Ya tiene espada de oro Yo tengo lo más mortal que puede haber en Maika Un rico pescado crudo Yo también Bueno, me cagaste ¡Cagalos a palo! ¡Cagalos a palo! ¡Cagalos a palo! ¡Cagalos a palo! ¡Ay! ¿Qué fue el hijo de puta? Ah bueno, me están... me están violando ¿Cómo me cagarran a palo? ¿Te moriste? Hicieron mierda Bueno Lo más que había aquí eran... Estaban subiendo la... Eran botas lo que había aquí nada más Mmm... Esto es lo más pericón que pueden hacer Matarme mientras subes una escalera Bueno, este es mi destino ¡A correr! ¡Ah! Me está como un pollo Un pollito rico No, un pescadito Mmm, me encanta cómo me gusta A ver Tengo apenas Cuatro pollos Cinco pescados Unas botas Y cinco de flechas ¡Voy bárbaro! Tienes que matar a alguien, sí o sí Sí o sí, venganme y muerde Me mató Me mató ¿Puedes leer el chat? ¡Kim Beber! ¡Kim Beber! ¿El chat lo podés leer? Estoy hecho mierda Ahí estoy hecho mierda Tienes que matar a Kim Beber A Kim Beber A Kim Beber ¡Partir el culo! Hija de puta me mató ¡Ah! Digo una bronca Yo no partí en el culo Me mató Estaba subiendo la escalera Y me mató No puede ser tan malica A ver ¡Qué puta! No, por aquí no voy Porque aquí hay un montón de lava Y cuando estoy cerca de lava Causa accidentes Corre Corre Hacerlo Raja de la lava Raja de la lava Carajosete feo bigotudo de mierda Me lo van a matar Por una reconfianza ¡Qué alza! A ver si no encuentro nadie Seee Saltando Saltando arriba de los carteles UFox UFox gordo de mierda UFox UFox ganó Ganó en otra sala Gordo de mierda Jajaja ¡Qué porro! Por UFox ¿Por qué le hacemos bullying? No, porque es gordo UFox está recontento por acá, ¿no? Por UFox No es su culpa ser gordo y feo Jajaja Y gay Y gay UFox está recontento No ganó nunca en su vida Ingrisprish ¿Verdad que estamos hablando de él? No, no tiene ni puta idea de lo que le estamos diciendo Así que hay que bardear Ingrisprish Ay perdón Mira con doble R Con triple R No con doble R Porro De mierda Porro Ojo Porro Mierda Queda uno vivo Hasta no me encontré nadie Uy, escuché tormenta Cuando escuché tormenta Me cago hasta las patas UFox No, se fue uno Mierda, el agua me salvó No me quitó vida Quedan 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 dos Vos y otro más Creo que es MegaGamer 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 Pedazo de puto No soy un par Para el percurso hay un horror Por el contrario, yo estoy saltando todos los carteles Ya pasa que todo me tiene que tratar sobrevivir Perfecto, ni siquiera me caí A ver si no encuentro una casa con puerte de hierro No te metas adentro, bebé Ojo, las casas con puerte de hierro dan suerte Siempre me dan curiosidad Te andamos sin hacer nada Dale, carajo, aparezcan, no sean cobardes Me tienen miedo, tienen miedo de mis flechas No tengo arco, pero tengo flechas Marica Pagan la flecha y se cagan todos Un poquito Nada A ver No te caigas 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 Te caigas Tres Pero por dios, ¿estás una espera de mierda? Si no aparece nadie me voy a suicidar entonces. Está en el spawn. Está en el spawn. Sí. No, está en el spawn. Te acabo de decir que está en el spawn. Y ahora tengo que pensar, ¿dónde queda el spawn? Oh mierda, ¿dónde te fuiste? Ni siquiera sé dónde estoy, tenés las montañas. Ah, ¿las tormentas vi a que está cerca del spawn? ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Son Tim! ¡Son Tim! ¡Son Tim! ¡Te cagaste! ¡Miren aquí! ¡Me voy a matar con mis pinpollos! ¡Come! ¡Me mataron! ¡No me vengaste de aquí, pinpepper! ¡Se mató con una espada de oro! ¡Igual le hacía frente con un pinpollo! ¡Esa va! ¡Esa va! ¡Esa va! ¡Ja! 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 ¡Por supuesto! ¡Ja ja ja ja! ¡Pero igual que eres padre, man! ¡No! ¡Me encantó estar aquí! Bueno, me encantó jugar este rato comodo y estuvo muy bueno. Yo ya me he tomado que ir. Tengo que comer, descansar. Y irme a otro lugar. Pero si yo estuvo, me la pasé muy bien. Está bueno hacer ver este rato, ¿viste? Sí. Hay que invitar a más personas, está bueno para jugar. Sí, hay que jugar con más. ¿Te imaginas, no sé, cinco... Tengo un amigo que lo podemos invitar. Sí. Ahí ya se lo mostré y ver si él puede invitar a otro y así podemos hacer un team para jugar aquí. Un super dream team. Con espada de diamante y todo. ¡Altos hackers! Un re team en todo contra todo. No, al momento siguiente nos echaron del cero, ¿verdad? ¡No, ya, por 30.000 veces! No, pero estuvo un... lo pasé muy bien. Y ya vamos a ir a jugar otra vez, ¿vale? Dale. Dale, nos despedimos. Yo estoy grabando por mi parte. No sé si vos estás grabando. ¿Ahora? Sí. Ups. No, ya estuve grabando lo que pude. Así que te trae de subirlo. Te trae de editarlo entre mañana o pasado y te trae de subirlo. Yo voy a ver si me da el tiempo. Opa, que quede para la madrugada. Dale. Entonces, muchas gracias. Yo me despido de aquí. Creo que estás subiendo mi canal. Alan. ¿Y? Tus palabras. ¿Qué es y tus palabras? Tus palabras de emoción, de respeto y de confianza? No me vengaste. No me vengaste. ¿Qué vas a hacer? No me vengaste. Los putos pinpollos no me salvaron. Un pinpollo lo puede todo, pero vos no. No me vengaste. No. Mami. No me quieren. No me vengaste. No me vengaste. No me vengaste. Sí, corre. Corre. No me vengaste. No tienen la culpa los pinpollos. No tienen la culpa. No. Ni lo pongo porque ya es problema. Bueno. Adiós. Es adiós. O chao. No. Yellow. No. Yellow. 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 Me despedimos con un beso. No. No. Lindo culito premium. Chau. Chau. ¡Gracias!